Hola, ¿qué tal? Yo soy Albert, y hoy te voy a leer un fragmento de una historia. Hoy te presento 1984 Capítulo 2 Parte 7 Winston se había despertado con los ojos llenos de lágrimas. Julia rodó adormilada hacia él, y murmuró algo que sonó como, ¿qué te ocurre? Estaba soñando que empezó y se detuvo en seco. Era demasiado complicado para expresarlo con palabras. Por un lado estaba el sueño, y por otro, un recuerdo que había flotado hasta su memoria, segundos antes de despertarse. Se quedó tumbado con los ojos cerrados, empapado aún en la atmósfera del sueño. Era un sueño vasto y luminoso, en el que toda su vida parecía extenderse ante él, como un paisaje. Una tarde estival, después de la lluvia, todo había sucedido dentro del pizapapeles de cristal. Pero la superficie de éste era la bóveda del cielo, y dentro todo estaba inundado por una luz clara y suave, bajo la cual alcanzaba a ver distancias interminables. El sueño lo abarcaba también, de hecho, en gran parte había consistido en eso. Era un gesto que había hecho su madre con el brazo, y que, treinta años más tarde, había repetido a la mujer jodía que había visto en el noticiario del cine, para tratar de proteger a su hijo de las balas, antes de que los helicópteros los hicieran pedazos. —Sabes que hasta este momento creí haber asesinado a mi madre —dijo. —¿Por qué la asesinaste? —preguntó Julia, medio dormida. —¿No la asesiné? —al menos, no físicamente. En el sueño había recordado la última vez que había visto a su madre, y nada más despertar, había acudido también a su memoria la serie de acontecimientos sin importancia sucedidos en aquella ocasión. Era un recuerdo que debía de haber apartado deliberadamente de su conciencia durante muchos años. No estaba seguro de la fecha, pero, sin duda, rondaría los diez años, o tal vez los doce, cuando ocurrió. Su padre había desaparecido poco antes, y no sabía con exactitud cuándo. Recordaba mucho mejor las incómodas y precarias circunstancias de la época. El pánico periódico por los ataques aéreos y las prisas para refugiarse en las estaciones del metro. Los montones de cascotes que había por todas partes, las proclamas ininteligibles colgaras en las esquinas, las pandillas de jóvenes con camisas del mismo color, las largas colas a las puertas de las panaderías, los disparos intermitentes de las ametralladuras a lo lejos, y, sobre todo, la falta de comida. Recordaba las largas tardes pasadas con otros chicos, hurgando en los cubos de basura, recogiendo hojas de col, montaduras de patata, e incluso mendrugos de pan duro, a los que quitaban cuidadosamente la ceniza, y también esperando que pasaran los camiones cargados de comida para el ganado, y de los que, al pasar por los bachos, a veces caía un trozo de torta de lenaza. Cuando su padre desapareció, su madre no pareció muy sorprendida, ni apenada, aunque experimentó un cambio inesperado. Fue como si le embargara un absoluto desánimo. Era evidente, incluso para Winston, que estaba esperando que sucediera, algo que sería inevitable. Hacía todo lo necesario. Cocinaba, lavaba, y remendaba la ropa. Hacía las camas, barría el suelo, quitaba el polvo de la repisa de la chimenea. Todo muy despacio, y como si economizara sus movimientos, igual que un maniquí articulado, que hubiese cobrado vida. Luego, su cuerpo bien proporcionado, parecía volver de forma natural a la inactividad. Pasaba horas sentada en la cama, casi sin moverse, aconando a su hija pequeña. Una diminuta, enfermiza y muy callada de dos o tres años, con un rostro tan delgado, que casi parecía simiasco. Muy de vez en cuando, cogía a Winston en brazos, y lo abrazaba un largo rato, sin decir nada. A pesar del egoísmo de su niñez, él sabía que tenía algo que ver, con aquel acontecimiento del que nunca hablaba, y que estaba a punto de ocurrir. Recordaba la habitación donde vivían, un cuarto oscuro que olía a cerrado, y que ocupaba casi por completo, una cama con una colcha blanca. En la rendiga de la chimenea, había un infiernillo de gas, y un estante donde guardaban la comida. Y fuera, en el relleno de la escalera, un freganero marrón, que compartían con otros inquilinos. Recordaba el cuerpo estatuario de su madre, inclinado sobre el infiernillo, para remover algo en la cazuela. Por encima de todo, recordaba el hambre constante, y las órdenas y feroces discusiones, a la hora de las comidas. Una y otra vez, le preguntaba a su madre, por qué no tenían más comida. Le gritaba, y le hacía reproches. Incluso recordaba el tono de su voz, que en aquel entonces, estaba empezando a cambiar prematuramente. Y a veces, resonaba de un modo peculiar. O probaba un poco de patetismo, llorón, para intentar conseguir un poco más, de lo que le correspondía. Su madre estaba más que dispuesta a dárselo. Aceptaba que él, el chico, tenía que llevarse el trozo más grande, pero por mucho que le diera, siempre pedía más. En cada comida, ella le imploraba que no fuese egoísta, y recordara que su hermanita estaba enferma, y también necesitaba comer. Pero era inútil. Él lloraba de rabia, cuando dejaba de servirle. Intentaba quitarle el cucharón, y el cazo de la mano, y cogía comida del plato de su hermana. Sabía que por su culpa, ellas pasaban hambre, pero no podía evitarlo, e incluso, se creía en su derecho. El hambre que le agujereaba el estómago, parecía justificarlo. Entre comidas, si su madre no iba con cuidado, le robaba las escasas reservas de comida, del estante. Un día repartieron una ración de chocolate. Llevaban semanas sin repartir. Recordaba muy bien aquel precioso pedacito de chocolate. Era una tableta de dos onzas. En aquellos tiempos, seguían utilizando las onzas, para repartir entre los tres. Era evidente que, lo natural, era repartirla a partes iguales. De pronto, como si fuese otra persona, Winston se oyó a sí mismo, exigiendo en voz alta, que se la dieran entera a él. Su madre le pidió que no fuese tan egoísta. Se produjo una larga discusión, con gritos, gimoteos, lágrimas, quejas, y regateos. Su hermana pequeña se aferraba a su madre, con ambas manos, exactamente igual que una cría de mono, y lo contemplaba con ojos grandes, y lastimeros. Al final, su madre le dio tres cuartos de la tableta, a Winston, y el cuarto restante a su hermana. La niña lo cogió y lo observó, sin saber muy bien qué era. Winston la miró un momento. Luego, con un gesto rápido, le arrebató el trozo de chocolate de la mano, y salió corriendo por la puerta. —¡Winston! Winston le llamó a su madre. —¡Ven aquí! ¡Devuélvele el chocolate a tu hermana! Él se retuvo, pero no volvió. Los ojos angustiados de su madre le miraban con fijeza. Incluso entonces, seguía sin saber qué era lo que estaba a punto de suceder. Su hermana, consciente de que le habían robado algo, se puso a Yurikir. Su madre la rodeó con el brazo, y la apretó contra su pecho. De algún modo, aquel gesto le dio a entender a Winston que su hermanita se estaba muriendo. dio media vuelta y huyó por las escaleras con el chocolate medio derretido en la mano. Nunca volvió a ver a su madre. Después de devorar el chocolate, sintió vergüenza y pasó varias horas deambulando por las calles, hasta que el hambre le hizo regresar. Cuando llegó, su madre había desaparecido. Por entonces, eso ya empezaba a ser normal. En la habitación no faltaba nada, solo su madre y su hermana. No se habían llevado la ropa, ni siquiera el abrigo. Ni siquiera ahora podría estar seguro de que su madre hubiese muerto. Era muy posible que solo la hubiesen enviado a un campo de trabajos forzados. En cuanto a su hermana, tal vez la hubieran enviado, como hicieron con el propio Winston, a una de las colonias para niños sin hogar. Centros de reclamación la llamaban, que habían surgido con la guerra civil, o quizá la hubiesen enviado al campo de trabajo con su madre, o la hubieran dejado morir en algún sitio. El sueño seguía muy presente en su imaginación, sobre todo el gesto protector del brazo que parecía contener todo su significado. Recordó otro sueño que había tenido dos meses antes. La había vista en el barco naufragado, exactamente igual que cuando se sentaba abrazada a la niña sobre la colcha blanca y mugrienta, solo que muy por debajo de él, hundiéndose sin remedio y sin dejar de mirarlo a través del agua, cada vez más oscura. Le contó a Julia la historia de la desaparición de su madre. Sin abrir los ojos, ella se dio a la vuelta y se puso más cómoda. Menudo cerdo debías estar hecho en esa época, dijo con voz neutra, como todos los niños. Sí, pero la auténtica clave de la historia. Comprendió por el ritmo de su respiración que se estaba quedando dormida. Le habría gustado seguir hablándole de su madre. No creía por lo que recordaba ella que hubiese sido una mujer excepcional y mucho menos inteligente. No obstante, poseía cierta nobleza y una especie de integridad, aunque sólo fuese porque tenía sus propios valores y sentimientos que no podían cambiarse desde afuera. Jamás se le había ocurrido que una acción creciera de sentido sólo porque no tuviera éxito. Si querías a alguien, lo querías, y si no tenías otra cosa que darle, le dabas cariño. Cuando se acabó el chocolate, su madre había abrazado a su hija entre sus brazos. Era un gesto inútil que no cambiaba nada. No producía más chocolate, ni podría evitar la muerte de su hija ni la suya, pero parecía lo más natural. La refugiada del bote también había intentado proteger a su hijo con el brazo, aunque fuese una protección tan inútil contra las balas como una hoja de papel. Lo más terrible que había hecho el partido era convencer a la gente de que los impulsos y los meros sentimientos eran inútiles al tiempo que la había despojado de cualquier poder sobre el mundo material. Una vez en manos del partido, lo que sintieras o dejaras de sentir lo que hicieses o no era sencillamente indiferente. Pasara lo que pasara, desaparecerías y nadie se acordaba de ti ni de tus actos. Te sacaban sin más del torrente de la historia. Y aún así, a la gente que hacía solo dos generaciones, eso no le habría parecido tan importante porque no estaban intentando cambiar la historia. Se regían por lealtades privadas que no cuestionaban. Lo que importaban eran las relaciones personales y un gesto inútil, un abrazo, una lágrima, una palabra dicha o morebundo podían tener valor en sí mismos. Los proles comprendió de pronto, seguían aún en ese estado. No eran leales a un partido, un país, a una idea, sino unos a otros. Por primera vez en su vida no sintió desprecio por los proles ni pensó en ellos como una fuerza inerte que un día cobraría vida y regeneraría el mundo. Los proles habían seguido siendo humanos. En su fuero interno no se habían ennorecido. Se habían aferrado a las emociones primitivas que él mismo había tenido que volver a aprender haciendo un esfuerzo consciente. Y al pensar lo recordó como algo sin relevancia aparente que unas semanas antes había visto una mano cortada en la acera y la había echado al arroyo como si fuese un tallo de col. Los proles son seres humanos, dijo en voz alta. Nosotros no. ¿Por qué no? preguntó Julia que había vuelto a despertarse. Winston se quedó pensando un instante. ¿No se te ha ocurrido nunca que lo mejor que podríamos hacer es irnos de aquí antes de que sea demasiado tarde y no volver a vernos? Sí, cariño, se me ha ocurrido muchas veces, pero aún así no voy a hacerlo. Hemos tenido suerte, objetó él, pero no puede durar mucho. Eres joven, pareces normal e inocente. Si te apartas de la gente como yo, podrías vivir otros cincuenta años. No, ya lo he pensado, haré lo que tú hagas. Y no te desanimes, se me da muy bien seguir con vida. Tal vez podamos seguir juntos otros seis meses, un año, quién sabe, pero al final no nos queda más remedio que separarnos. Te das cuenta de los solos que estamos. Una vez que nos detengan, no podremos hacer nada, absolutamente nada, el uno por el otro. Si confieso, te matarán, y si me niego a confesar, te matarán de todos modos. Nada que pueda hacer, decir, o cayer, podrá demorar tu muerte, ni cinco minutos. Ninguno sabrá si el otro está vivo o muerto, y estaremos totalmente impotentes. Lo más importante es que no nos traicionemos, aunque eso tampoco suponga la menor diferencia. Si te refieres a confesar, dijo, puedes estar seguro de que lo haremos. Todo el mundo confiesa, es inevitable, te torturan. No me refería a confesar. La confesión no es una traición, lo que hagas o digas crece de importancia, lo único que importa son los sentimientos, si lograsen que dejara de quererte, eso sería una auténtica traición. Ella reflexionó un instante. No, dijo por fin, es lo único que no pueden hacer. Pueden obligarte a decir cualquier cosa, lo que sea, pero no obligarte que lo creas, no se pueden meter en tu cabeza. No, respondió él un poco más esperanzado, no, tienes razón, no se pueden meter en tu cabeza, si seguimos sintiendo que vale la pena seguir siendo humanos, incluso aunque no sirva de nada, les habremos derrotado, pensó en la telpantalla, siempre encendida, podían espiarte día y noche, pero si conservabas la cabeza fría, aún era posible engañarles, a pesar de todas sus mañas, no habían llegado a dominar el secreto de averiguar lo que estaba pensando otra persona, tal vez eso no fuese tan cierto, cuando de verdad estabas en sus manos, nadie sabía lo que ocurría en el interior del ministerio del amor, pero no era fácil conjeturarlo, torturas, drogas, delicados instrumentos, capaces de registrar las reacciones nerviosas, un agotamiento progresivo, fruto de la soledad, la falta de sueño, y los constantes interrogatorios, los hechos, en cualquier caso, no podrían ocultarse, podrían abriguarlos, haciendo indagaciones, o arrancártelos, mediante la tortura, pero si el objetivo no era seguir vivo, sino seguir siendo humano, ¿qué más daba al fin y al cabo? No podían conseguir que cambiaras tus sentimientos, de hecho, ni tú mismo podías cambiarlos, por más que quisieras. Podían averiguar hasta el último detalle de lo que habías hecho, dicho, o pensado, pero el interior de tu corazón, cuyo funcionamiento era un misterio incluso para ti, seguía siendo inexpugnable. Si te ha gustado, dale like y suscríbete. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.